¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de YouTube, Be Blue DIY, os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. Todos los martes a las 7 de la tarde, hora española, publico un nuevo tutorial. Y este vídeo es un vídeo extra en el que voy a enseñaros las últimas telas que he comprado. ¡Empezamos! La primera tela que quiero enseñaros es esta tela de paño que compré en Ribes y Casals para utilizar de forro en el chubasquero que voy a hacer con la tela de unicornios que os enseñé en el otro hall. Es una tela muy calentita, que era lo que yo estaba buscando y en realidad ya he hecho el chubasquero y esto es lo que me ha sobrado. Me ha sobrado como un metro y medio y voy a ver lo que puedo hacer con lo que me ha sobrado de hacer el chubasquero. La siguiente tela que quiero enseñaros es esta tela que también compré en Ribes y Casals La compré porque es exactamente la misma tela que una tela que vi en Zara con esta tela en Zara hay una bomber y una falda plisada y nada, la compré, me pareció muy bonita y una casualidad que una tela de una prenda de Zara esté en Ribes y Casals así que compré un metro y medio y para hacer una falda. La siguiente tela que quiero enseñaros es esta tela tan bonita de Ribes y Casals que también está en la página web así que abajo os pondré el link. Es una tela de punto y me encanta, es de Animal Print, es que es un estampado súper actual y súper bonito, me encanta. Después también compré esta tela que es de pana y compré un metro para hacer el pichi que os comenté en el otro hall porque me apetecía mucho hacerlo con un tejido de pana porque se llama muchísimo. Las siguientes telas que os quiero enseñar son las telas que compré en Julián López en Madrid cuando fui de viaje hace un mes Estas telas estaban rebajadas a 3 euros el metro La primera tela es esta que es una tela preciosa, es de .creo.canale y nada, todas las telas que compré allí son en tonos ocres y me encantan y nada, me parece súper bonita para hacer un cardigan o algo así Después compré esta otra que todas son de punto y me parece súper preciosa y me gusta muchísimo, muchísimo, el estampado es precioso y no sé, no sé qué voy a hacer con ella pero es que tanto por delante, es que es preciosa Después compré también esta, tampoco sé qué voy a hacer con ella aún y nada, en tonos ocres y me parece que es una monada Y ya por último compré esta otra, creo que al final de esta cogí como 2 metros porque había el trozo un trozo que tenía la costura esta y me dijeron que no me lo cobraban y al final compré muchísimo Así que también está para hacer un cardigan, no sé, ya veremos qué hago Y ahora por último voy a enseñaros unas telas súper preciosas que me ha mandado Lobelitelas, una tienda de telas online y que me encantan Me las han mandado para que haga un tutorial, en principio me iban a mandar esta que era la que yo les dije que me gustaba mucho Y es una tela de punto camiseta, es una tela color mostaza que me encanta, también está en otros colores En la cajita de información os dejaré el link a la página web de la tienda y también a estas telas para que podáis ir directamente a verlas Y nada, estoy muy contenta, tengo 2 metros así que estoy pensando en hacer un vestido Pero bueno, si tenéis otras propuestas déjamelas en los comentarios Con el paquete que es precioso y os lo enseñé en Instagram Vinieron unas muestras que son estas Son, bueno, esta, esta es la misma tela que la que me enviaron Pero en rosita, pero es, me dijeron que es de otro fabricante Entonces es un poquito más fina Esta es más tipo camiseta, es preciosa Después me mandaron estas muestras Esta y esta que son telas de punto La verdad que tiene esta tienda unas telas súper bonitas Y también me mandaron esta Que esta tengo que leer lo que, como se llama Es, vale, esta tela es sudadera rosa palo efecto encerado Porque detrás tiene este efecto encerado Son de la tienda online de Loveli Telas Así que podéis encontrarlas todas en su página web Y después también me mandaron esta tela por sorpresa Porque yo no lo sabía Es una tela de popelín Y me han mandado creo que como dos metros Aún no sé qué hacer con ella Así que dejadme en los comentarios lo que os parece Tal vez una camisa o un vestido camisero O lo dejo para verano y hago un vestido de verano ¿Qué pensáis vosotras? Y hasta aquí este haul Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que si es así Dadle like al vídeo Dejadme vuestros comentarios por aquí abajo Porque ya sabéis que me encanta leeros Y además me ayuda muchísimo que me deis ideas Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y dadle a la campanita para que Youtube os avise Cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal Nos vemos el martes que viene con un nuevo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!